Escuchad un brindis que os hacemos mientras en el fondo de la noche retumban los cajones de una marinera limeña. La cebada con sus granos de oro tostado se ha hecho bebida de tiempo y de historia en vuestros vasos generosos. Y en la alba espuma de esta cerveza tradicional millones de hombres y mujeres con sus palabras extensas, con gestos significativos, han dicho en un siglo de existencia, salud con cristal, por los más válidos motivos. Aquí, abajo el puente, nació vuestra cerveza, casi en las faldas de este cerro rocoso y gris que se llama San Cristóbal. El río trae sus caudales atadores y los discurre bajo los viejos puentes. Aquí, donde elaboramos cristal, vivió sus mejores años de reposados, melancólicos recuerdos, doña Micaela Villegas, la perricholi. Todos los días nos avecina la atmósfera plácida y florida de la Alameda, en cuyo fondo termina esta parte de Lima, devotamente recostada en el convento de los descalzos. Desde aquí salió en carruajes y barriles de roble la cerveza de los señores Bacus y Johnson hacia todos los pueblos del Perú que fueron creciendo con la historia de la patria. Un siglo de la república se refleja en el cristal dorado de esta cerveza amiga, agradable y generosa. Nos extendimos de costa a sierra, de costa hacia la selva. No hay rincón de la patria donde cristal no diga su mención cordial de alegría y de fraterna compañía. Estamos con vuestro diálogo de todas las horas. Estamos en el filo de vuestras confidencias. Os acompañamos como amigos en las penas inevitables. Nos asociamos a vuestro contento y vuestra felicidad bulle en las burbujas cantarinas de esta cerveza. Somos parte del Perú. Formamos parte de la vida peruana. Esta cerveza la elaboran manos nacionales, nativas, calificadas, expertas. De allí su calidad centenaria. Tenemos un siglo, cien años de calidad certificada. Formamos parte de la canción peruana. Porque siempre anduvimos junto con los trovadores, las guitarras, los poetas. Somos socios del vals, del guayno, de la polca. Encendemos las luces de todas las granas. Somos parte de la marinera. Resumimos este brindis que tiene un siglo de edad, de tradición y de estatura, entregándoles en este vaso espumante de cristal, cien años de fecunda historia y diez canciones limeñas. Diez canciones en las que os invitamos a sentir cómo palpita orgullosamente el alma peruana de vuestra cerveza amiga. ¡Salud con Cristal! ¡Cristal! ¡Siempre está en la copa! ¡Cristal! ¡Siempre está en la copa! ¡Llega jugando a lo que era! ¡Cristal! ¡Siempre está en la copa! ¡Su tradición es triunfal! ¡Con la celeste bajo Pondina! ¡Su vigorosa y leal juventud! ¡Arrolladora y cristalina! ¡Defiende el fútbol del Perú! ¡Defiende el fútbol del Perú! ¡Yo soy criollo y soy del RIMAC! ¡Barrio limeño de vieja tradición! Son hinchas míos y el San Cristóbal La Plaza Diario y el Río Hablador Yo soy limeño y soy del RIMAC Y llevo un grito en el corazón Tardes de triunfo, días de gloria Fútbol peruano, cristal campeón Tardes de triunfo, días de gloria Fútbol peruano, cristal campeón Francisco Pizarro, Cajamarca, Limoncillo Girón, Trujillo, Chiclayo, Marañón Copacabana, Paseo de Aguas La Florida, Paita, Pirú Barraganes, Rosita Ríos, Los Zamancaes ¡Eso es el RIMAC de mi Perú! Cristal siempre está en la copa Llega jugando a loca Cristal siempre está en la copa Su tradición es triunfal Con la celeste bajo pontina Su vigorosa y leal juventud Arrolladora y cristalina Defiendo el fútbol del Perú Defiendo el fútbol del Perú Yo soy criollo y soy del RIMAC Barrio limeño de vieja tradición Son hinchas míos El San Cristóbal La Plaza de Hacho Y el Río Hablador Yo soy limeño Y soy del RIMAC Y llevo un grito En el corazón Tardes de triunfo Días de gloria Fútbol peruano Cristal campeón Tardes de triunfo Días de gloria Fútbol peruano Cristal campeón Fútbol peruano Fútbol peruano Fútbol peruano Fútbol peruano